En tanto se formalizan las adecuaciones a la ley para la universalidad de los servicios de salud, en Baja California el Consejo Estatal en esta materia ya analiza los esquemas en los que la población del Instituto Mexicano del Seguro Social podría ser atendida en clínicas del Issste o Issstecali a fin de mejorar los tiempos de atención, afirmó el titular de la delegación estatal de este organismo federal, Salvador Morales Riuví. En la reunión del Consejo Estatal de Salud acordamos instalar las mesas de análisis técnico para perfilar la manera logística de caminar hacia la cobertura universal de servicio en Baja California. También otra mesa que sería la mesa de análisis financiero, porque aunque hoy somos sistemas independientes y hasta autónomos, eventualmente no lo seremos, pero mientras no llegamos a eso debemos encontrar nuestra manera de que nuestras leyes nos permitan subvencionarnos o equilibrar adeudos, cosas de ese tipo. Lo mismo podemos hacer inclusive con el Issstecali y con el Issstec, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, a la medicina de primer nivel, de medicina familiar, hay más instalaciones de licencia de salud por el Estado de las que tenemos nosotros, ¿no? Indicó que podría comenzarse a firmar convenios con clínicas UNEME, pues tienen la capacidad de atender a un mayor número de población. Las unidades UNEME, las de medicina, perdón, las de cirugía ambulatoria del Issstecali salud, están utilizadas con baja, no son subutilizadas, digamos que tienen capacidad instalada para prestar mejor y más. Entonces vamos a ver cómo le hacemos para suscribir convenios con ellos y llevar nuestra cirugía que pueda ser atendida por ellos a esas instalaciones que además son instalaciones muy buenas. Y encontrar los convenios, tal vez sea subrogación, tal vez sea sustitución de adeudos, no sé, es encontrar la forma. Al margen de eso, en cada entidad, cada sistema, tenemos facultades y tenemos capacidades y hoy por hoy no somos suficientes ninguno, ¿no? Ni siquiera el más grande que es el seguro social. Pero entre todos sí duplicamos y hasta multiplicamos nuestras capacidades. Mencionó que en un sistema de salud se busca, se brinde la misma calidad en cualquier instalación para lo cual se revisarán los padecimientos y necesidades de la población baja californiana. Primero, si nos definimos como un sistema que busca la unificación en general, tendremos que partir de dónde está la población y de qué se enferma nuestra población y cómo llegamos a ella. Cuando tengamos claro eso, entonces debemos decir, en el primer nivel, que es la atención de medicina familiar, vacunación, lo más sencillo, lo más elemental, tiene que estar para atender un determinado número de pobladores y debe estar a una distancia determinada, adecuada para poder acceder en cualquier condición. Transformar un sistema que ya existe, en mi manera de ver, es utilizar lo que ya tenemos y replantearnos la manera y organizarnos, ¿no? De donde, si a ti te corresponden unas instalaciones de liste, porque son las que están convenientemente más cercanas a tu población, entonces tú acudirás ahí. Lo que nos lleva a la disyuntiva de la demanda individual, ¿no? Es que yo quiero ir al Seguro Social, o yo quiero ir al Issste Cali, o yo quiero ir a la UNM del Issste Salud, porque ahí yo creo que hay más calidad y ahí es donde quiero que me atiendan. Bueno, la obligación del sistema es brindar las mismas condiciones de calidad en cualquiera de sus instalaciones. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.